cosas con pasión o mejor no las hagas. Cuando saludes de mano, hazlo firme y mirando a los ojos. Vive la experiencia de hacer un viaje solo. Nunca rechaces una pastilla de menta. Las razones son obvias. Acepta consejos si quieres llegar a viejo. Acércate a comer con la persona nueva en la oficina. Cuando le escribas a alguien enojado, termina y vuelve a leer. Después bórralo y hazlo de nuevo. En la mesa no hables de trabajo, política o religión. Sé justo, defiende a los que son abusados sin abusar. Escribe tus metas y luego trabaja por ellas. Defiende tu punto de vista sin ofender ni insultar. Sé tolerante y respetuoso ante el ajeno. Llama y visita a tus padres, hijos, familiares y amigos. No pierdas el tiempo esperando que ellos lo hagan primero. Nunca te arrepientas de nada. Aprende de todo. En momentos o días de soledad, relájate, disfruta y aprende. El honor y la lealtad son básicos en tu personalidad. No le prestes dinero a quien sabes que no te pagará. Cree en algo. Tiende tu cama a levantarte por las mañanas. Canta en la ducha. Cuida una planta o un jardín. Observa el cielo cada vez que puedas. Descubre tus habilidades y explótalas. Ama tu trabajo o déjalo. Pide ayuda cuando lo necesites. Enséñale un valor a alguien, de preferencia a un niño. Valora y agradece a quien te tiende la mano. Sé amable con tus vecinos. Hazle el día más alegre a alguien. Compite contigo mismo. Regálate algo mínimo una vez al año. Cuida tu salud. Saluda con una sonrisa siempre. Piensa rápido, pero habla despacio. No hables con la boca llena. Lustra tus zapatos y corta tus uñas. No opines sobre temas que desconozcas. Nunca maltrates a un animal. Alza la voz ante las injusticias. Nunca pierdas la maravillosa oportunidad de quedarte callado. Reconoce a alguien su esfuerzo. Sé humilde ante todo. Nunca olvides de dónde vienes. Viaja cada vez que te sea posible. Cede el paso. Baila bajo la lluvia. Busca tu éxito sin desistir. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana. Nuestras noticias presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solo negocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solo negocios punto MX. Facebook. Triple W punto Facebook punto com diagonal solo negocios MX. Tu era arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, estoy solo negocios radio, transmitiendo a través de mil trescientos de amplitud modular, al igual que por internet, en Radio Mexicana, mil trescientos AM, nuestras noticias, fanpage en Facebook de nuestra sesión de radio, por supuesto, en solo negocios radio. Y bueno, pues el día de hoy platicamos y continuamos con los temas de gobierno corporativo, los principios de gobierno corporativo emitidos por la OCDE en el año dos mil veintitrés, junto con el G veinte. Nos habíamos quedado en el capítulo cinco, que es sobre las responsabilidades del consejo. Y ya vamos en el inciso F. Particularmente y recordando, dentro de los capítulos previos, pues hemos discutido una serie de aspectos vinculados a cómo ejercer las prácticas de gobierno corporativo en la recomendación de la OCDE y, en su caso, cuando esto sucede o deriva hacia legislaciones aplicables, pues sobre todo en las empresas que cotizan en bolsa. Pero ya en la Unión Europea también las empresas que venden más de ciento cincuenta millones de euros al año y que obviamente quedan obligadas bajo estas legislaciones correspondientes. De ahí vendrán otras circunstancias que lleven a obligar a las empresas a estos cumplimientos. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, las requerimientos bajo taxonomía sostenible que está plantando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México y que generará un sistema en principio? No sé cómo va a terminar quedando porque faltan regulaciones y faltan implementaciones, capacitaciones y demás, pero que va a quedar desde una perspectiva básica mía en un sistema dual, en un sistema en donde se le dé un sistema financiero o una oferta financiera más bien de valores y herramientas financieras a quienes estén bajo criterios ASG, con obviamente gobierno corporativo, y a quienes no. Y ello implique una diferencia sustancial en materia de tasas, plazos y diferentes potenciales beneficios o no de acceder al sistema financiero. Ante ello, es fundamental entender independientemente de los códigos, ya sea este de la OCDE o en su caso las recomendaciones que va a emitir próximamente el Consejo de Economía Empresarial Renovadas para el año 2024, pues tenemos la temática de las responsabilidades del Consejo y vuelvo a la Ley General de Sociedades Mercantiles al elemento más básico para aplicación de sociedades mercantiles, sea sociedad anónima, sea responsabilidad limitada, etcétera, las sociedades de acciones identificadas, tienen que llevar, si manejan un Consejo de Administración, una serie de reglas y la comprensión básica que es excelente, jurídicamente responsable de absolutamente todo lo que ocurre en la empresa. Claro que hay ciertas responsabilidades a los socios, claro que hay un rompimiento al velo corporativo en materia fiscal, e incluso pudiera en ciertas inferencias en otro tipo de materias jurídicas, pero ciertamente el ente como principio jurídicamente responsable de las condiciones y las sanciones potenciales contra la empresa, en materia de sociedades mercantiles una vez más, es el Consejo de Administración. Oye, en materia de personas físicas, ¿qué? Pues es el individuo. Entonces, si yo soy el dueño de mi empresa, yo soy el pleno responsable, y si tengo una sanción, se pueden ir hasta la cocina de mi casa, completamente contra mi patrimonio, para que responda. Eso pasa en ciertos alcances, con ciertas limitantes, reglas y procedimientos adecuadamente llevados, para que un Consejo de Administración y sus miembros específicamente sean los plenos responsables de todo. Ahora, que de ahí, precisamente este tipo de códigos, planteen cómo regular para delegar responsabilidades y facultades a comités, a la alta gerencia de la empresa, a diferentes entes dentro del propio Consejo de Administración, ese es otro tema, que es propiamente lo que hemos estado tratando desde noviembre, diciembre, entre código de mejores prácticas de CCE, modelo 2018, y ahora esta renovación OCDE, y lo que vamos a estar viendo más adelante, renovación CCE 2024. Entonces, vámonos entonces al capítulo 5, inciso F, y entonces señala que, para cumplir sus responsabilidades, los miembros del Consejo deben tener acceso a la relevante, a tiempo y acertada información. Si el Consejo de Administración está ciegas, no puede tener, o sea, no puede absorber esa responsabilidad. Vamos, si a ti te asignan como consejero de una empresa, patrimonial, independiente, subordinado, etcétera, y no tienes acceso a la información, pues estás hechos garras, porque estás adquiriendo una responsabilidad que no tienes capacidad de cumplir y subsanar. Oye, eso puede servir como una exclusión en términos jurídicos, dependerá de muchos aspectos y cuál materia jurídica y cuál circunstancia específica. Pero si la empresa, por ejemplo, tiene su consejo de administración y uno de sus miembros es independiente, y esa empresa está a conciencia entre los socios y la alta gerencia, violando leyes, pensemos, materia fiscal, pues puede ser que ese consejero patrimonial, perdón, independiente, termine teniendo alguna responsabilidad sobre algo que ni sabía que estaba ocurriendo si la información no fluyó adecuadamente. Y ojo, son entes colegiados que sus determinaciones se presume, se construirán democráticamente. Esto es, puede haber una mayoría que decida ejercer actos, que sus riesgos sean tales como para violar leyes y provocar sanciones. Y si tú estás... ...el marco normativo a la hora de aplicar sanciones que lleguen hasta el consejo de administración, eventualmente no todas llegan al consejo de administración, en principio para eso está la construcción de la sociedad, pero suponiendo que lleguen, pues pueden llegar hasta aquí. O sea, tenemos que estar conscientes si adquirimos la responsabilidad de un consejo de administración el nivel de corresponsabilidad que tenemos que adquirir. Y esto es fundamental porque en los organismos empresariales, a mi conocimiento, y en los sindicatos, no tienen claridad los consejeros. Todo el mundo piensa que el presidente es el único responsable y se acabó. Y no es así. Jurídicamente no es así. Claro, un organismo empresarial o está bajo leyes de cámaras o el código civil de cada estado correspondiente a las asociaciones civiles. Y seguramente tendrá sus atenuantes, pero al final del día el consejo de administración, el consejo directivo, el consejo responsable, es el cual tenga las plenas responsabilidades. Y la única manera de tomar riendas de esas plenas responsabilidades es obteniendo toda la información completa. Por ejemplo, los ejecutivos no miembros del consejo no tienen el mismo acceso a la información, incluso hasta la alta gerencia, porque puede ser que tengas a un tesorero o un director financiero y tenga información financiera, pero no tenga la información jurídica y a la vez el director jurídico no tenga la información plena financiera. Y eso se entiende. El consejo de administración tiene que tener toda. La contribución de los que no son miembros del consejo a el consejo y a la empresa puede ser mejorada si a ciertos gerentes clave se les brinda ciertos flujos de información para hacer efectivo el procedimiento. Como ejemplo, el secretario del consejo, el auditor interno, el gerente de riesgos, el gerente o el director de riesgos deberían de tener cierta información que tenga el flujo adecuado y a tiempo para que su toma de decisiones y sus planteamientos al consejo sean funcionales. Para regular y para lograr estos objetivos, pues obviamente se tiene que tener acceso a la información, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de informaciones de empresas públicamente cotizadas o salistadas en bolsa, pues obviamente muchas de estas empresas están agrupadas, son como consorcios de varias empresas que quizá no necesites que el director X o el general de una empresa subsidiaria tenga la información de cualquiera de las otras empresas o del consejo de la matriz, pero ciertamente, o de la controladora, pero ciertamente tiene que tener información asertiva de su cargo y necesaria para hacer los señalamientos correspondientes de los riesgos, de las circunstancias, de las irregularidades o de las situaciones incluso proactivas y productivas que puedan estar llegando. Pero además, si ese individuo tiene paralelismos ocupacionales, esto es, es gerente de riesgos en una empresa y asesora en riesgos como externo a otra de las del grupo, pues tiene que saber la información completa para poder tener la comprensión de esa vinculación de empresas. La mayoría de las empresas agrupadas lo son porque hay estrategias de negocio atrás de ello. Y entonces, si no se cruza la información y obviamente no trastoco los temas confidenciales, pues sí puedes llegar a tener un verdadero problema hacia adelante. Al mismo tiempo, hay que revisar el marco regulatorio para evitar precisamente que no se use la información para ganancia personal, que no haya conflictos de interés derivado de los flujos de información y que obviamente los modelos de riesgo de las empresas, pues estén bien conocidos por todos los miembros del consejo para efectos de que sepan cómo pudiera haber formas de violación o de circunstancias que puedan alterar los cumplimientos, ya sean normativos o autoimpuestos por parte de la propia empresa, ante sus agentes, sus funcionarios y los flujos de información correspondientes. Recordará la película Wall Street 1 y Wall Street 2, la 1 no se llamaba 1, pero bueno, Wall Street y la Wall Street 2, que en su caso precisamente habla, sobre todo la 1, de la mal manejo de información interna entre un sindicato, una empresa de aviación y traders, especuladores. Y entonces, ante ese tipo de situaciones, pues el consejo tiene que estar atento de todos los flujos de información de los agentes que interactúan, incluso marcos organizacionales donde yo sepa quién es el empleado que recibe qué información y quiénes son sus familiares que pudieran estar generando vulneraciones. Oye, ¿es demasiada información? Sí, hay que respetar datos personales y lo que gusten, pero ciertamente tengo que tener conocimiento con quién estoy tratando para efectos de evitar que la empresa termine teniendo un conflicto grave o un abuso de confianza o violaciones de conflicto de interés que terminen tumbando la empresa. Y esto no importa que sea una empresa que cotiza en bolsa o una empresa que es proveedora de muy poquito de dinero de una, por ejemplo, maquiladora o de un comercio o etcétera. Tenemos que tener cuidado con estos mecanismos de especulación, porque ciertamente en una vista puede verse como escenario de oportunidad de decir, ah, yo tengo un amigo allá adentro y me dijo esta información, vamos a usarla para beneficio de nuestro pequeño negocio. Va, pero si se descubre que generan violaciones a el correcto flujo del comercio, a el cumplimiento normativo o lo que es el dumping, ¿no? El comercio desleal, pues puede venir sanciones terribles. Entonces, el consejo tiene que estar consciente de todos estos aspectos para relativamente, pues, enfrentarlos, ¿no? Y finalmente, el inciso G, no, mire, mejor vamos a corte y regreso con el inciso G del capítulo 5, porque nos tenemos que ir a corte comercial y ya nos quedan muy pocos segundos. Pero bueno, que quede claro, el Consejo de Administración es el responsable pleno y debe de regular y de legal las responsabilidades. O sea, no se pierde que se las queden absorbidas y punto. Pero mientras no esté consciente del nivel de responsabilidad que adquiere, ni siquiera puede cotizar el valor de sus honorarios. Ese es otro tema fundamental en los análisis de compensación. Voy a corte entonces, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Información contundente. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de películas que hablan acerca de la importancia de la educación en las mujeres, como lo es la película La Sonrisa de Mona Lisa. Así que si a ti te interesa esta información, pues te espero el día de hoy en Punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Hablemos de como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans. En la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud. Porque en México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. En Radio Mexicana, nuestras noticias. Generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Seguimos platicando de gobierno corporativo. Principio de gobierno corporativo emitido por la OCDE y el G20 para el año 2023. Y estamos en el capítulo 5 con responsabilidades del consejo y en el último inciso, el G. Porque cuando la representación de los empleados sea mandatoria, sea obligatoria dentro del consejo, o sea, que haya empleados en el consejo, debe haber mecanismos para facilitar el acceso a la información y el entrenamiento de esos o la capacitación de esos empleados que van a ser asignados. Para que esa representación sea efectivamente realizada y contribuya eficazmente al engrandecimiento de las habilidades y de la información que fluya y de la independencia en el consejo. Y acá vamos. Hay empresas, tenemos el ejemplo en Pemex, que yo lo he criticado por la dimensión de empresa, pero a la vez puede entenderse en cierto alcance. Digo, la verdad es que Pemex ha sido terriblemente manejada, una empresa completamente quebrada, incapacitada para operar, y pues realmente no debería de existir, pero pues bueno, ahí estará, ¿no? El punto en concreto es que la construcción del consejo de administración de Pemex incluye al líder de los trabajadores. Y bueno, de nuevo, más allá de Pemex por sí misma, cualquier empresa puede designar empleados a su consejo de administración, es completamente válido, quizás sea sano dependiendo el subsector, las condiciones, las situaciones de especialidad de los trabajadores, en fin, una serie de parámetros que puedan dar sentido a un argumento así. Vamos, hay consejos de administración que incluyen a clientes, ¿no? Nos decían en alguna de las juntas de gobierno corporativo de IMED, que Walmart en Estados Unidos, en su consejo de administración, tenía amas de casa que eran consumidoras en diferentes regiones de los Estados Unidos, y las invitaban al consejo de administración a tomar determinaciones de mercado y determinaciones de análisis de riesgo y financieros y todas las responsabilidades y facultades correspondientes al consejo de administración, porque pues son las que van y compran el mandado y son las que saben si es funcional como está operando o no operando la empresa. Digo, es complejo el argumento, la regulación ha de ser todo un tema, pero al final del día, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido decirle al cliente, ven y dime cómo hago las cosas, si tengo ese tipo de negocio, donde mi función principal con el cliente es una atención directa, uno a uno, como consumidor final. Bueno, ese es el extremo. Aquí estoy hablando de los empleados, sobre todo cuando hay sindicato, sobre todo cuando hay una representación laboral formalizada. También ocurre sin sindicato, por ejemplo, cuando construimos un fondo de ahorro, se tiene que crear una comisión mixta, ¿no? Con empleados, representantes de los demás empleados, para fondo de ahorro, para seguridad de higiene, para capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, en esa tesitura, pues tenemos la temática de que alguno de los empleados sea nombrado por los empleados en general o por alguna razón haya sido designado, ya sea su especialidad, su conocimiento, su experiencia, para que sea parte del Consejo de Administración. Y entonces tenemos que tener mecanismos de capacitación porque, oye, puedo traerme un empleado, vamos a pensar que es un extraordinario técnico, herramientista y tiene 20 años en experiencia. Y quizá le queden unos 10 años de trabajo y entonces digan, pues vente al Consejo de Administración los siguientes 5 años, ¿no? Porque tenemos esos lapsos de tiempo para consejeros. Y ven y trae tu experiencia. Pero ese técnico herramientista, pues sabe perfecto de herramientista, sabe perfecto quizá de proveeduría de los tipos de aceros y de tipos de metales y tipos de diferentes materiales con los que trabaja y la maquinaria con la que opera y los avances de la tecnología. ¿Sabe la técnica? Pero quizá no sabe de finanzas al nivel que se requiere en el Consejo de Administración. Quizá no sabe de derecho al nivel que se requiere en el Consejo de Administración. Quizá no sabe de administración de empresas, de riesgos, de auditorías, de ciberataques, de toda la información que pudiera requerir un Consejo de Administración. Entonces tenemos que tener mecanismos de capacitación para los consejeros. Oye, esta es la empresa. Oye, esas son las circunstancias que nos ha llevado en la historia. Esta es la evolución para construir un Consejo de Administración. Esta es la evolución para tener consejeros independientes. Y estos son los razonamientos de taxonomía sostenible o de órdenes que vienen por sistemas normativos o de lo que sea necesario para que esa persona tenga los mínimos de información, aunque no tenga la capacitación completa, pero los mínimos de información para que sus decisiones sean asertivas. Hay muchas cosas que ocurren en el mercado que no tienen una lógica básica del ser humano que tiene un empleo técnico quizá muy especializado en cierta cosa, pero vas al supermercado y quizá no entiendas por qué los aumentos de precios y acusas a la empresa de usurera y demás. Y cuando haces los análisis profundos te das cuenta que no hay alternativa, que quizá la empresa está en quiebra y requiere estar subiendo sus precios para tratar de sacar el flujo y cumplir con sus responsabilidades. Y no hay ganancia alguna. Esa información la sabe la empresa, sobre todo cuando no están estructuras de transparencia financiera, como las que cotizan en bolsa. O sea, todas las empresas que no cotizan en bolsa, nadie sabe sus estructuras financieras más que el SAT, y eso sí lo leen. Y quizá aquí le haga una auditoría de repente, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, es imposible que el consumidor pueda saber razonamientos. Cuando hablas de los flujos de producción de una maquiladora, en donde aquí hacen una pieza, y luego en otra parte del mundo hacen otra pieza, y luego van y esas piezas las intercambian en otras ciudades y les hacen otro tratamiento, y luego las piezas van a un tercer lugar y se unen, y luego esas piezas unidas van a otro tercer lugar para revisarlas, y luego van a otro lugar más para darle otro tratamiento, y luego van a otro lugar más para empaquetarlas o para pulirlas y luego limpiarlas y luego empaquetarlas, suena absurdo por todo el gasto de estar moviendo las piezas por el planeta. Pero cuando se hacen los análisis de logística, de producción y sus construcciones de costo, hacen todo el sentido eficiente del mundo porque en un planeta globalizado, aunque les fascine a los políticos estar jugándole la regionalización, ciertamente tiende a ser más barato ese tipo de procesos operativos, y te hace competitivo al mercado. Entonces, esas cosas realmente son complejas de comprender, sobre todo cuando no tienes una capacitación en ese tipo de materias. Y lo mismo en el derecho. Oye, yo tengo este derecho sobre mi empleado, y tengo esta circunstancia y este contrato firmado. Pues sí, pero está en violación de estos parámetros de la Ley Federal de Trabajo, o estas normas oficiales, o la Constitución, y tu contrato no vale. Punto. Oye, es que no es cierto. Él firmó y me dio la mano y dijo que iba a cumplir y no cumplió. Pues sí, pero tú tampoco has cumplido. Y ante la ley laboral, pues hay un sesgo legalmente estructurado a favor del trabajador contra esas irregularidades que tú cometes. No parecen sensatas, pero está en la ley. Y así es. Y se cumplen y son eficaces. Entonces, en esa lógica, el no tener la capacitación, no comprender los mínimos aspectos alrededor de, pues puede llevar a la gente a tomar malas decisiones, por ejemplo, en un consejo de administración, habiendo siendo nombrado proveniente de la representación laboral. Entonces, cuando los empleados sean estructurados para ser participados en el consejo de administración o haya adaptación voluntaria, debe de crear mecanismos para que ese involucramiento del grupo empleados maximice su función y la independencia que tenga el consejo, porque además él va a ir a votar o ella va a ir a votar en función de los intereses de sus representados, pero entendiendo que lo primero que tiene que sostenerse en el tiempo es la empresa. O sea, yo puedo llegar como empleado, como sindicato y reclamar, oye, quiero un 50% de alza salarial. Pues también yo quiero un Ferrari amarillo descapotable, ¿verdad? Pero si lo traigo a un cuadro, lo más probable es que se quiebre en la primer cuadra con los baches. Entonces, no se puede. Además, no tengo la capacidad financiera para pagarlo. Hay cosas limitadas. Ese 50% que estás pidiendo de alza no tiene cavidad en la capacidad financiera de esta empresa. Y se muestran los financieros, y se muestran los flujos, y se muestran las capacidades y las limitantes y demás. Y de repente, ah, caray, sí es cierto, no puedo aspirar más del 5% de alza salarial. Esas son las lógicas dentro de los contextos de explicar y que el flujo de información y la diversidad de opiniones sobre ella pueda versar sobre decisiones asertivas. También el empleado tiene que tener conocimiento de un aspecto. Muchas decisiones en el consuelo de administración y mucha información llega a ser a un nivel de confidencialidad tal que incluso bajo la representación que tiene de los empleados, o incluso sindicalizada, no puede ir a contarles toda la información a los empleados. Oye, pues viola el aspecto democrático de transparentar su operación. No, no, porque precisamente esa representación legal que se le concede, quizá por los empleados, o por la asignación directa, y ya sea por ley que participe en el Consejo de Administración, o por designación voluntaria, desde la perspectiva de los dueños, pues básicamente tiene que tener estas regulaciones de qué tipo de información va a ser libre y qué no. Habrá que clasificar la información para saber a qué nivel se puede transparentar y a qué no. Entonces, los procedimientos deben estar esterecedidos, la facilidad de acceso a la información, las capacitaciones, la garantía de independencia del trabajador respecto al director. Oye, el director, ¿qué le diría a su jefe? Pues sí, pero en la instancia de Consejo de Administración, ¿qué crees? No es su jefe. Punto. Ni la alta gerencia. Pero los procedimientos deben incluir transparencia en los procedimientos de asignación del cargo, los derechos de reporteo, qué información puede llegarse a los empleados, qué información no puede llegarse a los empleados, la capacitación, los procedimientos transparentes, cómo manejar conflictos de interés, decir, oye, van a tocar un tema de las remuneraciones de mi área de trabajo, yo me excluyo como consejero porque me voy a ver beneficiado o no beneficiado. Tiene que saber cuándo levantarse y decir, yo no puedo opinar sobre el tema. Y entonces, todo eso puede brindar un escenario dicótomo o positivo, una contribución positiva al trabajo del Consejo o una negativa. El trabajo del Consejo a regular las cosas de manera que se induzca a que sea positiva y hacerla. En fin, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Son las 4 con 25 minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. 40 mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama. Los gobiernos de Acción Nacional tienen algo en común, generan resultados positivos. En Aguascalientes, impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal. Guanajuato rescató las estancias infantiles. Querétaro ha invertido como nunca en obra pública. Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado. Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza. Y con un Congreso de Acción, el cambio positivo es posible para todo México. Tener casa para cada familia propia y digna es el primer paso para la base de un sistema de crédito que rompa la esclavitud moderna de los apoyos sociales que se cambian por votos. Hacer a cada familia y a cada chihuahuense un ciudadano propietario, sujeto de crédito. Esa es nuestra misión y esa es nuestra obligación. Ser republicano es no depender del estado, sino engrandecer a la nación. Sin miedo a México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles. Sin miedo a enfermarte y no tener medicinas. Sin miedo a soñar. Sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Sin miedo a México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles. Sin miedo a enfermarte y no tener medicinas. Sin miedo a soñar. Sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Cinco beneficios que obtienes al comer gelatina. Además de ser un rico postre, existen diversos beneficios de comer gelatina. Favorece la digestión, piel y salud ósea. Por ser de bajo contenido calórico y totalmente natural, se puede incluir dentro de los planes de dieta para perder peso. Los beneficios de la gelatina se derivan de su contenido de la grenetina. Esta aporta colágeno que se extrae de la piel del cerdo y de la res. Un valioso aporte al organismo, ya que alrededor del 30% de la masa seca del cuerpo está formada de colágeno. Los órganos, piel, uñas, cabello, huesos y el cartílago absorben cierta porción. Aquí tienes cinco beneficios que obtienes al comer gelatina. Número uno. Favorece el peso. Debido a que la gelatina contiene proteína, es un alimento poco calórico, sin considerar el azúcar y saborizantes. Por cada 5 gramos aporta solo 17 calorías, es decir, alrededor de 60 calorías por un litro. Número dos. Favorece la piel. El consumo constante de gelatina aumenta la elasticidad de la piel, porque aporta alrededor de 30% de colágeno, vital para su firmeza y tono. Además, fortalece los tejidos conectivos de esta. Número tres. Favorece la salud de los huesos. Por ser una fuente de calcio, magnesio, fósforo, silicio y otros minerales, ayudan a reconstruir y fortalecer el sistema óseo. Número cuatro. Favorece la digestión. La gelatina contiene un aminoácido que estimula el ácido clorhídrico en el estómago, necesario para la digestión y asimilación de nutrientes. También aumenta el aprovechamiento de las proteínas. Número cinco y último. Disminuye las estrías. La gelatina es una gran opción para prevenir la aparición de estrías, por la firmeza y elasticidad que aporta a través del colágeno. Por otra parte, especialistas afirman que la gelatina aporta arginina, un aminoácido a través del cual el cuerpo obtiene creatina, compuesto que ayuda al crecimiento de los músculos. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Es servicio a la comunidad. Continuamos en Suelo Negocios Radio, platicando con ustedes acerca de los principios de gobierno corporativo de la OCDE, modelo 2023, recién emitidos. Vamos en el capítulo número seis, sustentabilidad y resiliencia. Y aquí cabe relevante plantear una posición, pues vamos a decir, de definiciones, de lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, que son dos conceptos diferentes. El Diccionario de la Lengua Española define sustentabilidad como lo que se puede sustentar o defender con razones. Por ende, el desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Los procesos sustentables, entonces, preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. La sostenibilidad, y en su caso, en 1987, un informe denominado Brundtland plantea que el desarrollo sostenible es la búsqueda de un avance social y económico que asegure a los seres humanos una vida sana y productiva, pero que no comprometa la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las propias necesidades. Entonces, a partir de fijar esta importancia mundial sobre los recursos naturales, sustentabilidad, la sostenibilidad busca que el desarrollo contribuya a la mejor calidad de vida, salud, educación y cultura de todas las personas. Entonces, vamos a pensar que es una cuestión de grado, si así se quisiera comparar, y el planteamiento entonces es que en un cierto nivel se logra sustentabilidad al verificar nada más el tema sobre los recursos naturales y la sostenibilidad son una serie de procesos que llevarían a un mejor entorno social en un presente y en un futuro. En función a ello, la OCDE plantea el tema sustentabilidad y, en su caso, resiliencia, ¿no? La capacidad de recuperación. Y entonces, en la gobernanza corporativa y su marco deben de fijar incentivos a las empresas o se debe construir dentro de la empresa los incentivos para que sus inversionistas hagan decisiones en donde administren sus riesgos para contribuir a esa sustentabilidad y la resiliencia de la empresa. O sea, la implementación sobre los recursos naturales. ¿Debería hacerse sostenible? Creo que el tema es que lo sostenible es un marco de referencia macroeconómico. No podría un individuo lograr sostenibilidad por sí mismo. Por más monopólico que ejerza su función, ciertamente hay limitantes con respecto a lo que hace un agente económico frente a todos los agentes económicos y hacia la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente se entiende que las empresas, por ejemplo, tienen un rol central en las economías generando empleo, contribuyendo a la innovación, generando riqueza, suministrando bienes esenciales a la economía. Y, en su caso, los países tienen compromisos hacia la sustentabilidad, por ejemplo, con los temas de cero emisiones de carbono, según el Acuerdo de París, y los diferentes metas de desarrollo sustentable, que requiere que las empresas respondan rápidamente a los cambios regulatorios y a las circunstancias de sus mercados para que tomen en cuenta las políticas aplicables y los caminos de transición para que en las diferentes jurisdicciones se logren estas metas. Además, las empresas y sus inversionistas deben de fijar voluntariamente metas exuberantes conforme a las normas implementadas para lograr ese desarrollo sustentable. Y alguien dirá, bueno, pues es que ¿por qué yo tengo que dar más que lo que otro nada más cumple conforme a la ley? Pues porque queremos ser mejores, ¿no? Queremos mejor capacidad de mercado. Obviamente esto infiere que, o deriva de la expectativa de que el mercado lo reconozca. Y si yo ofrezco un bien que certifico que realmente cumplo con mis procesos de sustentabilidad, dada la exuberancia de implementación y los costos absorbidos correspondientes, pues obviamente voy a ser más atractivo al mercado. Se presupone que las generaciones nuevas, a partir de los noventas hacia acá, los millennials y más jóvenes, tienden a apreciar mejor ese tipo de suministradores o de proveedores que uno que no le importa y tiene niños esclavos o tiene contaminación recurrente o cosas de ese tipo, ¿no? Obviamente hay que saber implementar mecanismos de mercadotecnia sin que caigamos en fraude o el greenwash. Bien. Una buena estructura de gobierno corporativo y sólida puede permitir que los inversionistas y las empresas consideren que la administración de riesgos y las oportunidades en la transición hacia mecanismos sustentables brindan rédito. Entonces, además, los inversionistas también tienen este tipo de culturas. Hay grupos, fondos, etcétera, que plantean los escenarios yo quiero nada más invertir en operaciones verdes o en operaciones donde tengan mecanismos de no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí no estamos hablando de discriminación propiamente, o sea, estamos hablando de la meramente política A de las ASG ambiental. Entonces, cada vez hay necesidad de que la divulgación correspondiente de las empresas y sus cumplimientos exuberantes incluso tengan claridad con respecto a los temas de cambio climático y los riesgos de sustentabilidad y las oportunidades, así como la administración de recursos humanos. O sea, así lo intuye la S en cierto alcance. En respuesta, las jurisdicciones requieren y fijan criterios normativos para la implementación correspondiente. Un tema toral es la divulgación que requieren los inversionistas para comprender cómo la gobernanza de la empresa y sus estructuras administrativas, así como sus procesos, trabajan para esa sustentabilidad. La estructura de gobernanza corporativa debe apoyar la administración sólida de estos riesgos y ser consistente con los mecanismos que se fijen para cumplimiento, ya sea una vez más los que sean impuestos por ley o los exuberantes que sean extraordinarios aplicados. Y por supuesto, esto tiene que ser equiparado en la métrica financiera, o sea, las cosas cuestan. Si no lo entendemos, pues bueno, pero lo cierto es que cuestan. Y si sabemos aplicar esos costos a la construcción de nuestros precios y mantenernos en un nivel de mercado adecuado o adecuarnos a un nuevo mercado, pues entonces es cómo podemos resolver esta participación correspondiente. Varias jurisdicciones han orientado las políticas de los mercados de capital para promover que los precisamente inversiones, bursátiles, de deuda, etcétera, vayan clasificados en un cierto alcance. Los inversionistas, los directores, la alta gerencia deben de construir un diálogo sólido y estratégico para apoyar a esa residencia y esa sustentabilidad. La empresa debe tomar en cuenta los intereses de los terceros interesados como mecanismo para hacer una fuerza laboral productiva, mejores comunidades en las que operan y obviamente lealtad en su mercado. En las jurisdicciones que permiten las consideraciones de estos terceros interesados pueden, por ejemplo, concebir cuáles son sus intereses financieros y sobre todo también hacia los accionistas, o digo, al final del día, pues en principio, ¿no? Una empresa rentable genera empleo, crea valor para los inversionistas y obviamente tiene parte o participación en las mejoras para los terceros interesados. Los directivos corporativos no esperan que sean responsables de resolver todos los problemas que se enfrenten, pero sí que se clarifiquen cuáles son y en dónde se puede participar. Actividades corporativas como guía para generar políticas sectoriales que hagan que las empresas internalicen todas sus externalidades que generan sociales y de medio ambiente para que busquen aportar lo correspondiente que esas externalidades sobre todo las negativas puedan ser predecibles, puedan fijarse en los límites y los deberes fiduciarios hacia los consejos de administración sean claros para el cumplimiento correspondiente. Entonces, nos vamos por los incisos correspondientes. Por un lado, el inciso A nos plantea que la divulgación de los temas de sustentabilidad deben ser consistentes, comparables y confiables para incluir la retrospectiva del material que se busca tener y que se pueda ser comprensible a nivel inversionista y, en su caso, para las decisiones de votación dentro de la Asamblea. Para garantizar la eficiencia de los capitales de mercado, entonces, debe haber mecanismos de comparación en los flujos de información, en los mecanismos de cumplimiento pleno y, por supuesto, en cómo la empresa se implementa los criterios exuberantes. Con la atención que estamos teniendo hacia los temas ambientales y los riesgos sociales, cada vez se demanda que las, por parte de los inversionistas, que las empresas con sus estructuras de gobierno corporativo tengan estrategias y administración de riesgos para los temas de métricas sustentables. O sea, para empezar, vamos empezando a medir adecuadamente nuestra participación en el asunto, ¿no? Oye, yo tengo un restaurante, ¿cómo mido? Bueno, pues, no sé, usas gas natural, ahí hay una parametrización en cuanto al efecto que provoca la quema del gas natural para poder coccionar tus productos. Mírelo y está consciente. No puedo hacer más porque cambiarme a otro tipo de gas o a mecanismos eléctricos en ese momento me disparan los costos de una manera exuberante. Bueno, pero ten la información para que tu decisión sea asertiva y no nomás creas que así es. O sea, las decisiones no pueden ser al aire, tienen que estar fundamentadas en hechos, en datos y en mecanismos adecuados de flujo de información a todos los decisores. Oye, pues, soy persona física, actividad empresarial, soy solo yo. Perfecto, pero tienes terceros interesados, tienes a tu familia, tienes a tus empleados, tienes a tus proveedores, tienes a tus clientes y tienes a la sociedad representada normalmente por el ente gubernamental que corresponda o sea competente. Ante esa situación, tus parametrizaciones sirven para poder atender y justificar incluso hasta en juicio una situación determinada de por qué reaccionaste o accionaste como accionaste o por qué cambiaste lo que cambiaste. hace 20 años usar paneles solares era una energía muy cara. Hoy en día ha habido tanta competencia en ese mercado que empieza a hacer sentido el transicionarse, al menos el flujo eléctrico de prender la luz y quizá algunos extras como precisamente los procesos de producción de cocción en el caso de un restaurante. Oye, pero es que es muchísimo mejor cocinar con carbón o con leña de mezquite. De acuerdo, si tu mercado es uno gourmet que requiere determinados sabores en la cocción, pues por un lado tienes que entender que tu mercado es pequeño porque tu costo va a ser alto y en su caso puedas atenderlo en ese sentido. Si tu mercado es genérico, es público en general, pues entonces quizá puedas ir haciendo esas transiciones que incluso vayan abaratando tu proceso de producción si es que esto es lo que está ocurriendo en mi contexto de usar la alternativa A, gas, o la alternativa B, energía eléctrica, generada por paneles solares, por ejemplo. Y también podemos entrar a discusiones que también el panel para construirlo genera contaminación y las tierras raras que implementa, el litio, cosas de este tipo. Bueno, todo tiene que ser parametrizado. ¿Mi PYME tiene que hacer eso? Sí, debería tener que hacer eso, pero además, mejor todavía y más importante, las empresas que teniendo una sociedad mercantil como mecanismo jurídico de operación puedan poner un consejo de administración que tome este tipo de determinaciones. Las empresas y sus proveedores, también como los reguladores, deben enfrentar una curva de aprendizaje ante estos temas. Es nuevo realmente, aunque tengamos 20 años con la temática. Yo recuerdo en el 96 pláticas de derecho ambiental con abogados que eran muy poquitos en el país que sabían de estos temas y hoy prácticamente 20 años después, no, 26, 27 años, 28 años después, pues tengamos el alcance de comprender que ya está más generalizado, pero ciertamente la implementación empresa por empresa no ha sido suficiente. Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana Nuestras Noticias Escucha a la Comunidad Hola, yo soy el varón de las historias y el día de hoy quiero hacerte una invitación para que en punto de las 9 de la noche no te pierdas el espacio de Enigma en la Radio Mexicana 1300 AM y compartas con nosotros un tema muy interesante ya que estaremos hablando de una investigación que hicimos en panteones de Ciudad Juárez sobre brujería, rituales y sacrificios. No te lo pierdas en punto de las 9 de la noche por la Radio Mexicana. Los esperamos. Acelera y haz crecer tus ventas Anúnciate aquí en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas 613-1314 Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Impulsa lo que buscas. Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo no? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Saldoz Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros Reflexión Consciente El maestro deploraba los males que acarreaba la competitividad ¿Acaso el competir no hace aflorar lo mejor que hay en nosotros? le preguntaron Todo lo contrario decía el maestro Hace aflorar lo peor porque te enseña a odiar ¿Odiar qué? le decían Odiarte a ti mismo por permitir que tu actividad venga determinada por tu competidor no por tus propias necesidades y limitaciones y odiar a los demás porque lo que buscas es triunfar a su costa Pero eso suena a una especie de requiem por el cambio y el progreso protestó alguien El único progreso que hay dijo el maestro es el progreso del amor y el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón Soy Ricardo Vargas puedes encontrarme en redes sociales como Doctor Ricardo Vargas psicoterapeuta Reflexiones que inspiran Radio Mexicana Nuestras Noticias Información Contundente Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos en Solo Negocios Radio y llegamos al último segmento para platicarle del inciso A ¿No es cierto? Sí, bueno capítulo 6 inciso A subinciso 1 La información relacionada con la sustentabilidad debe ser considerada como parte del material que se espera influencie la dirección la forma de decidir de los inversionistas en el valor de la compañía Esto es una evaluación de empresa desde la perspectiva más básica pues es el valor de sus fierros ¿Cuánto valen las máquinas? ¿Cuánto valen los vehículos? ¿Cuánto valen el edificio? Si es propio quizá de repente puedan incluir alguna conceptualización derivada del valor de cartera de la reputación de la marca si ya nos vamos a evoluciones más complejas nos vamos con los sistemas de CAPO MIWAC para valoración financiera y si quieren irnos más adelante pues ya vamos a valorar los intangibles como la marca misma esa cartera en su valor efectivo y en su caso su reputación ahora en el extra el valor de la información y las determinaciones sobre todo exuberantes en el tratamiento de las políticas sustentables sin prejuicio de las iniciativas voluntarias las regulaciones ambientales pueden contener mecanismos y obligaciones de divulgación extraordinarias y por lo tanto requerimientos de divulgación corporativa mínima que debe de darse a los inversionistas para que ellos determinen si el valor de la compañía que me estás fijando es el adecuado si el valor de la acción que estoy pagando para entrar como accionista a esa empresa es el correcto en esta asignación de valores incluye no solo el valor los tiempos y la certeza de que los futuros de flujos de dinero de flujos de efectivo en el corto, mediano y largo plazo se pueden cumplir en base a esos cumplimientos obligatorios por la parte regular o regulatoria perdón o legislativa y la exuberante incluso la información sustentable en un material de divulgación debe incluir los temas ambientales y sociales y aquí yo no estoy tan de acuerdo con la OCDE porque los pega AS de la ASG los pega y pone a la G como el rotor que lo controle yo creo que tenemos que empezar a separar los capítulos pero bueno ya hay un paso para incluirlos de manera sólida en los principios del gobierno corporativo de la OCDE como sea la empresa debe de medir su propio impacto en la sociedad y el medio ambiente para considerar si lo que está haciendo si los materiales de información que está generando contienen toda la información necesaria como las obligaciones ambientales bajo la jurisdicción que le compete así como los temas de emisiones de gas de efecto invernadero de contaminación general las regulaciones de derechos humanos las regulaciones laborales las regulaciones de capital humano y en su caso la convergencia hacia adentro y las exuberancias en materia ambiental y en materia de capital humano como capacito a mi gente como disminuyo los procesos de discriminación o los anulo como trabajo en ser más verde sin que eso refleje un costo exuberante que anule los flujos de capital los flujos de efectivo perdón y entonces en este sentido pues esta información va a cambiar con el tiempo conforme avancemos y haya evolución científica o evolución de mercado va a requerirse diferentes cuestiones además regionalmente en diferentes dimensiones no es lo mismo los mercados por ejemplo en Ciudad Juárez donde tenemos ciertos grados de circunstancias o ciertos mecanismos medibles de circunstancias climáticas ambientales sociales somos una sociedad por ejemplo muy heterogénea porque si bien ya son más juarenses gracias a los nacimientos de los últimos 20 años en los 90 llegamos y duplicamos la población la gente que venimos de fuera de Ciudad Juárez entonces tenemos una cultura muy heterogénea por otro lado estamos en un desierto donde la naturaleza de un desierto es que no haya una exuberancia de agua por otro lado estamos lejísimos de centros urbanos lo más cerca está a cuatro horas en Machuá capital y todo de ahí para abajo le cuelga para poder tener centros urbanos más aglomerados y entonces vamos lejos de que se nos haga llegar bienes por ejemplo si concebimos eso y los cambios culturales que implementan las propias condiciones de mercado internas las condiciones de las empresas transnacionales que tienen ocupación en Juárez como lo sean las maquiladoras que tienen sus propias políticas derivadas de sus matrices y de sus jurisdicciones digo no es lo mismo Electrolux que si bien proviene de Estados Unidos como principio su origen realmente es europeo tiene otras condicionantes de políticas internas que por ejemplo Foxconn que proviene de China pero que atiende a un cliente concreto como es Cisco que es de Estados Unidos y que deben ocupir políticas y parámetros específicos que obviamente al implementarlos incluso a sus suministradores o se los imponen a sus suministradores pudiera provocar cambios culturales en los flujos de esta información ese tipo de condiciones tenemos que estar entendiendo que lo que cumplamos hoy no necesariamente va a ser lo que me obligan a cumplir mañana ya sea las leyes o mi mercado o mis políticas internas entonces la capacidad de adaptar estos materiales de información es fundamental y quien lo hace pues el gobierno corporativo bueno más del consejo de administración a través de las prácticas de gobierno corporativo las mejores prácticas de gobernanza en determinar cómo va a variar esta información en el tiempo y los análisis del contexto local las circunstancias de la empresa y los criterios legales pues es tarea propiamente de este consejo de administración por ejemplo los riesgos de sustentabilidad pueden no verse claramente en los materiales financieros en el corto plazo pero seguramente tendrán impacto en algún momento en el largo plazo también hay que considerar por ejemplo que hay información que los inversionistas pueden requerir sobre la influencia que puede haber en riesgos no diversificables en el tiempo análisis financieros mucho más complejos por ejemplo un inversionista puede considerar que hay creación de valor al maximizar la rentabilidad en una empresa que emite contaminación por carbón pero también puede haber una compensación sobre pérdidas en función a lo que pueda ello afectar al cambio climático en el tiempo entonces si este inversionista en su fondo de inversión y por inversionista no me refiero a un individuo específico o sí pero fundamentalmente un fondo de inversión que tiene un ente colegiado y determinantes que van a fijarse conforme a cómo vayan asignando los recursos en función a este tipo de criterios pueda decir oye ahorita en corto plazo tú me prometes ganancias pero eres bien contaminante en dos años vas a generar una degradación de la situación de contaminación de la ciudad y entonces tus ganancias se van a caer porque tu población va a disminuir su consumo o va a haber enfermedades y va a alejarse de ese tipo de productos y entonces no me convienes en una visión de largo plazo y entonces la empresa tiene que comprender esos alcances y modificar sus estructuras quizá desde ahorita provocando pérdidas en el hoy pero potenciales ganancias en el mañana y entonces su plan de negocios tiene que mostrarse con esa información para que el inversionista diga ah bueno a una pérdida en el hoy si le puedo entrar cuando hay una promesa de que mañana efectivamente con las correctas parametrizaciones de hoy y de los futuros en su alcance puedas prometerme que realmente va a haber rentabilidad ese es el tema y eso no puede decir un individuo solo y mucho menos un individuo que no conoce de materia ambiental laboral jurídica financiera económica de mercado de ciberseguridad bla 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 nadie sabe todo y en esa tesitura vuelvo al tema de origen un consejo de administración como ente colegiado integrado por gente que conoce todos estos temas puede ser más funcional y en esa tesitura puede tener mejores alcances subinciso número dos la divulgación de la información de sustentabilidad y sus estructuras debe ser consistente con alta calidad con claridad implementable con estándares internacionales reconocidos para facilitar la comparabilidad y con la divulgación entre la consistencia en las lecturas puede ayudar a los inversionistas a tomar la decisión en donde participo mejor subinciso número tres la divulgación de los temas de sustentabilidad el reporteo financiero y otra información corporativa debe estar conectada si yo hago una planeación estratégica y mi plan de negocios no tiene que ver con mi planeación estratégica ni mi visión y mi visión no tiene raciocinio la empresa es que yo pensé y luego cambié de opinión y ya implementé esto en la operación diaria de acuerdo hay situaciones de decisión inmediata pero en realidad pierde sentido una empresa que su planeación estratégica no tiene que ver con su plan de negocio con su presupuesto y con su operación es lo mismo en esta temática si yo voy a incluir dentro del plan de negocios los temas de sustentabilidad porque ya obviamente por naturaleza están incluidos los temas financieros y no voy a incluir la mecánica en la cómo se lleva la gobernanza corporativa de esta empresa y no está armonizado pues no tiene ni pies ni cabeza la documentación ni la información por más divulgado y transparente que sea o sea notoriamente me voy a ver mal preparado el mercado el mercado de inversiones va a decir ah no pues gracias este no no voy con el otro entonces en esa tesitura tenemos que trabajar muy a fondo en que todos estos procesos sean armonizados para colmo en muchas ocasiones muchos de estos procesos sobre todo en la evolución de empresas que crecen cada vez más y tienen mercados más complejos uno puede recaer de un solo individuo o sea uno que tenga la presencia estratégica que también tenga el plan de negocios y también tenga el plan de sustentabilidad y también tenga el plan financiero y también tenga el plan jurídico y el plan de gobernar o sea no es imposible poco a poco requerirás de más funcionarios de más agentes externos asesores que te ayuden a construir todas estas estructuras documentales o estructuras jurídicas internas pero tienen que trabajar en conjunto de lo contrario simple y sencillamente nos la pasaremos con trabas mecanizadas para lograr los cumplimientos correspondientes bueno pues se nos acabó el programa este vamos a continuar con esto la próxima semana mientras lo invito a continuar en conexión aquí con 1300 de amplitud modulada muchas gracias Arturo por tu apoyo y pues nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio